Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y de regreso en mi cocina italiana, tercer vídeo. En total serán cuatro vídeos. Bueno, soy mentiroso porque ya te he dicho que eran tres, pero ya vamos a hacer cuatro vídeos de esa preparación. Pero, ¿por qué quiero cuatro? Porque me gusta hablar mucho. Y bueno, entonces ahorita, primero que todos vamos a ver cómo salió la primera masa que hemos hecho, ¿ok? Si has visto el primer vídeo, el segundo vídeo, ahorita está en tu sitio correcto, perfecto, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver cómo salió la masa del horno. Después vamos a ver todos los ingredientes que tenemos aquí porque ya comenzamos nuestra preparación. Harina, o la mezcla de las harinas que necesitamos, 400 gramos. Azúcar, 80 gramos. Dos huevos medio entero. Cuatro yemas de huevo. Mantequilla, 105 gramos, ¿ok? 105 gramos. Te lo voy a repetir porque no hablo bien bien español. Esta es una naranja y esta una mandarina. Necesitamos la cáscara, ¿ok? Esta que es la parte amarilla, necesitamos esta. Esta es fruta confitada, ¿ok? Esta es naranja de fruta confitada, ¿ok? De esta necesitamos 140 gramos. Almendras, 50 gramos. Miel de abeja. Esto es un miel muy, muy bueno, muy, muy rico. Miel de acacia, se llama acá en italiano. Es espectacular. De esto necesitamos también 50 gramos. Esta es la vainilla. Esta es la que hicimos nosotros, la esencia de vainilla que hicimos nosotros, mira. Ok. Pero si quieres, le puedes utilizar una baja, una vaina de vainilla, ¿ok? Y le va a sacar la parte interna y la va a utilizar en esta preparación. Es muy simple. Ok. O si tienes la otra o la que hay en polvo, bueno, recuérdate, una cucharita de esta vainilla, ¿ok? Estas son la clara de estos huevos. No de todo 4, solo 3, ¿ok? Esta clara la vamos a guardar. La ponemos con película transparente, la ponemos en la refri y la dejamos ahí porque necesitamos utilizar esta para hacer la glasa, para hacer el glaseo que le vamos a hacer encima. Pero lo vamos a ver después, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahorita ya vamos a sacar del horno la primera masa que hemos hecho y la ponemos en la máquina y le vamos a añadir adentro todos esos ingredientes, todos, a excepción de la mantequilla, ¿ok? Y comenzamos mezclando. Mezclamos más o menos por unos 10 minutitos, ¿ok? Una vez que ya van a terminar esos 10 minutitos, le vamos a añadir la mantequilla, ¿ok? Es muy simple. Entonces, vamos a hacerlo. Ya te voy a enseñar, ya te voy a mostrar qué tipo de ingredientes vamos a poner primero y cuál vamos a poner después, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Encendemos la máquina y comenzamos a batir por 10 minutitos. Encendemos la máquina y comenzamos a batir por 10 minutitos. Muy bien, mira. Mira cómo está linda la masa ahorita. Está bien. Ya está bien. Está perfecta. Así tiene que ser, ¿ok? Esta es la textura que necesita tener. Necesitas hacer ese tipo de trabajo porque una vez que está así significa que está perfectamente hecha. Ahorita le vamos a añadir un poquito a la vez la mantequilla siempre que tiene que pensar a temperatura ambiente, ¿ok? Así es. Así es. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Qué lindo que es! ¡Mira la masa cómo está! ¡Mira esta máquina! ¡Esta máquina la quiero mucho! ¡Me quiero casar con ella! ¡Pero no puedo! Porque mi esposa está... ¡Chelo! Bueno, no se puede, pero... ¡Igual! ¡La quiero mucho! Mira cómo está haciendo la masa la máquina ¿Ok? Estas máquinas son indispensables en una cocina ¡Cocina! Mira, esta masa ahorita ya no es como antes Ya no es pegosa Sí, un poco pegosa, pero no mucho Y tiene mucho aire ¿Y cuánto tiempo la dejamos batir? ¿De qué le pusimos adentro la mantequilla? Otro diez minutitos más o menos ¿Ok? Pero el resultado que tienes que obtener es eso Una masa así ¡Mira cómo es! Mira, una espátula Ya te voy a mostrar cómo tiene que ser ¡Es espectacular! Mira, la voy a pegar también ¡Y no se pega la mano! ¡Ah! ¡Está limpia! ¿Y por qué? Porque está perfecto ¿Ok? Mira, ya te estoy enseñando un... de los postres más difíciles al mundo de hacer ¡Cinco euros! ¡Cinco dólares! ¡Tienes que pagarte para eso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ok Entonces, ¿Sabes qué? Yo pienso que voy a hacer otro video más Entonces, al final van a ser cinco videos O cuatro, no sé Pero bueno, esto ya lo vamos a cerrar aquí Y vamos a comenzar otro video Entonces, si quieres hacerlo enseguida Como yo lo estoy haciendo Usted también Ya lo puedes hacer Bueno, besos y abrazos ¡Nos vemos al próximo video!